La Universidad Nacional de La Plata es una institución pública, gratuita y cogobernada, fundada en 1905 sobre la base de tres pilares básicos, docencia, investigación y extensión. Con más de 115 años de historia, se constituyó como pionera en estudios y desarrollos culturales, artísticos y científicos, transformándose en una institución moderna, prestigiosa y comprometida con la región y el país, capaz de brindar las respuestas que demanda el desarrollo de la sociedad, el Estado y la empresa, en el nuevo contexto internacional. La Universidad Nacional de La Plata brinda enseñanza de calidad en tres niveles, pregrado, grado y posgrado. Generalista en educación, en el grado cuenta con 17 facultades donde se dictan 115 carreras con 154 títulos. Se suman 235 títulos de posgrado, entre doctorados, maestrías y especializaciones. Cuenta además con 141 unidades de investigación donde desempeñan su actividad unos 5.200 investigadores y científicos. Su oferta académica es una de las más diversas del país. Con más de 110.000 estudiantes de grado y 12.500 de posgrado, su matrícula sigue creciendo año a año. La Universidad Nacional de La Plata es una institución de referencia para aspirantes de todo el territorio nacional e internacional. Además cuenta con un museo de ciencias naturales, quinto en importancia en el mundo, un observatorio astronómico y el planetario más moderno de Latinoamérica. Un canal de TV, una radio AMFM y una biblioteca pública con una red de 26 bibliotecas. Posee un comedor universitario con cuatro sedes donde se preparan unos 10.000 menús diarios para que los alumnos puedan recibir almuerzo y cena a muy bajo costo. Todo esto sitúa a la Universidad Nacional de La Plata como la segunda universidad en importancia en el país y una de las más importantes de la región y el mundo. Bienvenidos, estudiantes de intercambio. ¡Gracias!